Esto es un medidor de campo electromagnético y sirve para medir la radiación de los electrónicos que nos rodean, desde nuestro celular, el microondas, incluso las antenas de radio y teléfono emiten cantidades de radiación muy grandes. Entonces el día de hoy voy a estar probando para ver cuánta radiación nos rodea. No sé si hayan ustedes escuchado que no se paren frente al microondas porque pues esto puede causar un poco de daño. Pues el día de hoy voy a estar midiendo exactamente cuánto es la radiación que emite el microondas y muchas otras cosas como su PlayStation, el control y la computadora para saber qué tan radiados estamos en nuestro día a día. Así que si están listos para averiguar cuánta radiación nos rodea, pues vamos. Bueno, primero tenemos que entender qué es la radiación electromagnética. No es la radiación como la que está en Chernobyl, es la radiación que se ejerce a través de ondas. Estas ondas pueden ser desde las ondas de luz que están con el sol hasta las ondas que emite una estación de radio, por así decirlo. Estas ondas se dividen por la longitud de onda. Dependiendo de esta longitud es lo que va a hacer que la radiación que estamos recibiendo sea más dañina o no. Como podrán ver en esta gráfica, cuando la longitud de onda es más amplia, la radiación no es tan dañina. De ahí pasa a una longitud de onda un poco más corta como la luz que está en el sol. Y pues obviamente si nosotros permanecemos mucho tiempo debajo del sol, pues puede ser dañino. Incluso se puede ver una tendencia hacia cáncer de piel por estar con mucho tiempo en exceso al sol. Y pues bueno, no digamos de las otras longitudes de onda que son como los rayos X, los rayos gamma, que pueden ser muy muy dañinas. ¿Y cómo se diferencia esto? Bueno, pues se dividen entre campos ionizantes y no ionizantes. Entonces los no ionizantes lo que hacen es que las partículas de nuestro cuerpo, lo único que van a hacer va a ser vibrar. Y los que sí son ionizantes lo que hacen es destruir esas partículas. Pero pues la mayoría de los electrónicos que nos rodean no son ionizantes. Entonces vamos a estar probando pues cuántos son los valores a los que estamos expuestos en nuestro día a día. Como podrán ver aquí en el aparatito tenemos dos. El de arriba es el campo magnético y el de abajo es el campo eléctrico. Aquí tiene un indicador de que está bien, que dice good. Y si se pone mal, pues bueno, empieza a parpadear en rojo y dice bad. Entonces con eso vamos a ver qué tan expuestos estamos a esta radiación. Vamos a probar diferentes cosas que tengo en mi casa. Muy bien. Vamos a empezar con algo muy básico que es nuestro teléfono. Como podrán ver aquí marca en cero. Entonces nos vamos a ir acercando para ver si es que cambia este valor. Miren, aquí estoy pegado y no cambia. A ver, vamos a prender. Ah, miren. Wow, se ve como que recibió señal. Vamos a prenderlo. Si prendemos la pantalla. El campo magnético, pues la verdad no es tanto. Veo que luego oscila, pero creo que esto debe de depender de si tenemos señal en nuestro celular o si llega el Wi-Fi o no. Vamos a ver qué pasa si lo cargamos ahora. Muy bien, ya está conectada la corriente. Vamos a medir si es que cambia. Wow, vean eso, subió a 263. Llegó hasta... Pues miren, definitivamente conectado nuestro celular emite más radiación. Hasta 500 está llegando. Wow, el celular sí emitió radiación y mucho cuando estaba conectado. Creo que es algo de lo que debemos de tener cuidado. Los valores no son muy altos, pero bueno, si definitivamente toda nuestra vida vamos a estar usando un celular, pues mejor que no sea mientras esté cargándose. Vamos a ver ahora una de las cosas que también, bueno, en lo particular uso más, que es el PlayStation. Yo creo que también el control puede emitir un poco de radiación y es por eso que hay tantos mancos jugando hoy en día. Veremos si en verdad es que así funciona. Muy bien, aquí tenemos la PlayStation. Obviamente ahorita está apagada. Como pueden ver, marca cero. Tengo un control, marca cero, pero vamos a prenderlo. Ya se prendió la Play. Vamos a ver. Pues creo que los valores son bastante aceptables. No tenemos campo eléctrico, pero sí tenemos campo magnético. Vamos a ver si nuestro control de PlayStation emite algún tipo de radiación. Y... wow, muy poca. Casi nada. Pues muy bien, ya vieron. Es muy seguro andar jugando PlayStation durante muchas horas. Vamos a ver otros aparatos que tenemos en nuestra casa. Es momento de probar nuestra computadora. Yo tengo una laptop para ver cuánta radiación emite. A ver, nos vamos acercando y podrán ver ahí marca cero. Pero ya que estamos cerca, tenemos un poco de campo magnético. Nada de campo eléctrico. Por esta zona. Vaya, vaya, bastante seguro, al parecer, tener nuestra computadora. Solo un campo magnético, pues relativamente alto. Yo creo que puede ser de los ventiladores. El mismo disipador puede que esté magnetizado. Pero, ahora vamos a ver qué pasa si la cargamos. Un poco de campo magnético. Campo electromagnético por aquí, por el mouse padera, donde más. Creo que encontré 50. Aceptable la computadora también. Muy bien, acá tenemos tres cosas. Unos audífonos, un reloj y una pulsera inteligente. Vamos a probar primero con el reloj. Y, pues bueno, no marca absolutamente nada. La pulsera, que es Bluetooth. Tampoco los audífonos. Tampoco. Bastante seguro. Ahora, no sé si ustedes sepan, pero a mí siempre me habían dicho que no me pare frente al microondas. Entonces, es momento de probar lo que yo creo que va a ser la cosa con más radiación en toda la casa. Llegamos al microondas. Aquí tenemos que nos marca cero y nos vamos a ir acercando a ver si sube este valor. Miren, aquí estamos junto al microondas. Y sigue marcando cero. Cero, cero, cero. Vamos a meternos dentro del microondas a ver si marca algo. Pues sigue cero. Vamos a ponerlo unos segundos a ver qué tanta radiación expulsa. Aquí podemos ver que está en cero. Vamos a ponerle 20 segundos. Wow, vean cómo sube, 400. Vamos a ver aquí a un lado. Wow, ahí puso. Ese O.L. es out of limit. O sea, son cantidades de radiación muy, muy grandes. 700, 400. Wow, ya se paró. A ver si baja un poco este número o se queda radiando. Wow, sigue marcando. Ya está en cero. A ver, nos vamos a acercar. A ver si queda. Pues ya no hay nada. Vamos a ponerlo una vez más. Vamos a medir adentro a ver si hay radiación. Obviamente no. Y vamos a ponernos unos... Wow, vean esa radiación. Es bastante. Vamos a sentir cómo me pega el airecito del microondas, lo cual puede ser bastante radiactivo. A ver, nos vamos a acercar más. 800. Vamos a ver aquí por las puertas. Yo creo que sale un poco más de radiación. 650. Wow, es bastante alto. De este lado, miren, 1650. Es muchísimo. Vamos a alejarnos un poquito a ver si sigue marcando lo mismo. Miren, aquí a unos 10 centímetros ya está un poco más seguro. Pero definitivamente si estamos cerca, las mediciones son súper altas. Wow, el microondas sí que emite mucha radiación. Pero ahora vamos a ver si la radiación se queda en la comida que calentamos. Muy bien, nuestra Oreo ya se calentó. Vamos a ver cuánta radiación tiene. Marca cero. Y nuestra Oreo... Wow. Ah, no tiene nada. Al parecer la comida no se queda radiactiva, solo es nuestro microondas. Pero ya saben, debemos de tener cuidado. Muy bien, a ver, creo que después de esto podemos concluir que la radiación que está alrededor de nosotros no es tan alta. En el aire en general no hay radiación. Solo hay radiación electromagnética cuando nos acercamos a los objetos. Entonces, como tips, yo creo que quedaría, pues si nuestro celular se está cargando, no tenerlo, no intentar no usarlo. Porque si emite un poco de campo electromagnético, obviamente no estar cerca del microondas. Yo creo que como unos 30 centímetros cuando está prendido es bastante aceptable. Digo, creo que al final ya vivimos en este mundo lleno de radiación. Dicen que el 5G puede tener todavía más peligroso, pero bueno, eso no lo sabemos. No creo que sea tan peligroso como algunos críticos lo dicen. Pero bueno, no soy experto en el tema y tendremos que escuchar lo que vayan diciendo. Espero les haya gustado este video, hayan aprendido algo sobre los campos electromagnéticos. Yo me divertí mucho, creo que descubrimos cosas que antes no sabíamos. Y pues bueno, no olviden suscribirse al canal, dejar sus comentarios, darle like, compartir si les gustó. Y pues bueno, nos estamos viendo en próximos videos. Adiós. Tenemos un nuevo integrante para medir mi perro, a ver si qué tan radiactivo ya está. Y como podrán ver tenemos cero. Vamos a ver si él emita algún tipo de radiación. Creo que no.